Herencia maldita, en un abierto reto, derivado de las acciones que se han tomado en su contra en el transcurso de los últimos meses, la noche del pasado viernes, delincuentes armados dispararon contra los cerebros de cámaras que el C5 tiene colocadas en Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga. Apenas durante la mañana de ese mismo día, les fue allanada e incautada la lujosa casa donde grabaron un video denunciando presunta corrupción de elementos de la Policía Ministerial de Aguascalientes y horas más tarde, se allanó otra vivienda en pleno centro de Rincón de Romos, apenas a media cuadra de la comandancia policíaca de donde se llevaron un presunto distribuidor de narcóticos. ¿Quién piense que la presencia de estos grupos es nueva? Se equivoca, pues prácticamente todos los rinconenses conocen lo que sucede en su municipio, así como todos saben que esta es una herencia maldita que dejó el ex narco gobernador Martín Orozco Sandoval, quien les permitía hacer de las suyas de manera impune, mientras el chulo hacía como que hacía y volteaba hacia otro lado. Basta recordar que el 30 de septiembre, último día de la administración orozquista, le dieron su despedida, enfrentándose a brazos con elementos del orden a plena luz del día. Hoy, una fuerza interinstitucional en la que participe el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, está postada en Rincón de Romos y Pabellón y sus integrantes están decididos a terminar con todo lo podrido que Martín Orozco dejó en esas tierras.